Para aquí, Paul Espino, machuca, la van a dejar a ver si sale, si sale, si sale, y no salió, ese es el béisbol, ese es el béisbol. Esa es la pelota. Hitman Reservas, acumula puntos utilizando tus tarjetas de crédito y débito, van reservas. Los dominicanos, estamos hechos de béisbol. Por eso te decía que independientemente de lo que pasara, la salida es muy buena. Le dio con la puntita del bate, y la bola nunca chocó con nada de la grama para salirse a zona foul. Se mantuvo en todo momento, hicieron lo correcto, no había chance de... Ronald Guzmán no es el mejor corredor, pero no iba a haber pocos chances de... Mira como la bola la rompió inclusive. Sí. La bola quedó rota. Ahora sí será todo para Pablo Espino. Ahí viene el dirigente Lino Rivera, pidió al zurdo José José. La rompió. Pausa, señor director.